Vamos a hablar de algo muy importante y serio. A ver. La nueva figura del Betis ya llegó para quedarse. Se llama Diego Lainez. ¿La nueva figura? ¿Ya lo ves como figura? Sí, va a ser figura. No sé en cuánto tiempo va a ser figura. Diego Lainez tiene toda la capacidad. Hoy lo dijeron en su presentación en conferencia de prensa. Planean que vaya poco a poco, pero parece que al técnico ya le podrían estar acelerando que el jueves mismo debute por algunas bajas que está teniendo Betis. Así que no me extrañará que Diego Lainez entre al terreno de juego antes de lo pensado. No, y por lo apretado de los calendarios que de repente en estas fechas se ponen apretaditos, tienen Copa, tienen Liga, y como lo hablábamos la semana pasada, probablemente vaya a debutar en la Copa del Rey. Me encantó que ahorita que decís lo del debut, me encantó que Diego Lainez, cuando le insisten y le insisten y le insisten en lo del debut, es muy político y muy respetuoso, no de un chavito. Él dice, yo estoy listo, pero es a lo que conviene al técnico y yo voy a recibir órdenes, me encanta. Muy maduro, mucha suerte para Diego Lainez. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.